¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que se presenté en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 7. Ese desafío nos dice que tenemos que derrotar a Disturbios. Disturbios es este NPC, así que vamos con el intro y les enseño su ubicación. Bueno amigos, Disturbios lo vamos a encontrar en el puente amarillo de Asegon. Es exactamente aquí. Vamos a ver que aquí se va a encontrar. Y lo que tenemos que hacer es simplemente venir y derrotarlo. Les recomiendo que sean los más rápidos para lootear y que vengan con él. El problema está en que solo le van a contar el desafío a la persona que lo mata. Entonces van a estar cayendo bastantes personas el día que se haga este desafío. Y va a ser una locura poder llegar con él. Bastante sencillo de eliminarlo, nada más tengan buen loot. Recuerden, aquí en la zona donde sale Disturbios casi no salen armas. Sale normalmente un arma y muchas cajas de munición. Pero no van a encontrar un arma como tal o puede que sea al azar el drop. Entonces tengan mucho cuidado. Looten, por ejemplo, adentro de este camión luego de cofres. Luego aquí pueden salir armas. Pero tengan mucha precaución ya que Disturbios los pueden matar. Aparte de que todas las personas que vayan a estar cayendo van a estar buscando derrotar a Disturbios. Va a ser una carrera para poder llevarse al NPC. Pero bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho y los gusto a la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.